Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Os pedimos disculpas por estos dos minutillos que hemos tenido de retraso, pero yo creo que ya estamos todos un poco agotados y espesos. Y la tecnología también, así es que nada, un poquito de paciencia. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la mano de nuestros ya tradicionales colaboradores, Everest, de los nuevos hábitos que nos ha traído el confinamiento y de cómo podemos aprovechar ese cambio casi que natural que hemos tenido, no natural, pero que ha aflorado de una manera casi, como diría yo, sí, natural, desde nuestro más profundo convencimiento de que teníamos que movernos para sobrevivir, cómo podemos, desde el punto de vista organizacional, empresarial, intentar aprovechar ese momento para convertirlo todo ello en un input que impulse el negocio. Hoy están con nosotros Rosa Ortiz Yadro, Ortiz, perdón, no Ortiz. Ella pertenece al área de Customer Experience de Everest y su compañero José Carlos Otero Carnota, lo mismo también del área de Customer Experience. La presentación es toda vuestra, como siempre, los asistentes nos podéis hacer llegar las preguntas que consideréis oportunas a medida que vayamos avanzando. Muchas gracias. Pues muchas gracias Maite y muchas gracias a todos los que habéis madrugado para conectaros. Como comentaba Maite, el objetivo del webinar es contaros este estudio que hemos lanzado y que se centra, como veis en el título, en los nuevos hábitos, que veréis que es amplio espectro, no se centra solo en temas de teletrabajo, aunque también hemos tocado seguramente cosas que ya tengáis un poquito más trabajadas, pero veréis que abarca todos los ámbitos de las personas como consumidores, como clientes, como trabajadores, hasta como familias, hemos tocado algún palo. Entonces, partíamos un poco de la pregunta de si 21 días crean un hábito, si 8 semanas lo consolidaban. ¿Por qué 8 semanas? Este estudio se lanzó, gracias a nuestro colaborador, a su fieldwork, la semana octava del confinamiento. Si recordáis, ahí todavía no sabíamos nada de desescaladas. Estábamos totalmente confinados, salvo la gente que tenía la suerte de tener perro y podía salir dos veces al día. Pero para que os situéis, se lanzó en ese momento. Entonces, se trata de una encuesta telefónica lanzada a 400 personas a toda España, manteniendo un poco las cuotas de edad similares a la población española, para que fuera lo más representativo posible. De hecho, el detalle de que sea una encuesta telefónica también lo hace un poquito más representativa, porque sabéis que a día de hoy casi todos los estudios se lanzan online, con lo cual ya es un sesgo sobre todo para la gente mayor o para la gente menos digital que se queda un poquito fuera de estas cosas. Como veis, se lanzó la semana ante el 27 del 30 de abril, o sea, tras 8 semanas. El foco y un poco el objetivo, y José Carlos, interrúmpenme cuando quieras, el objetivo era entender un poco qué hábitos durante este confinamiento se han consolidado, se han asentado, porque seguro que todos hemos probado cosas que no habíamos probado en la vida. Tantas horas en casa, pues al final echas mano un poco de inventiva, pero no todos se consolida, no todos vemos que vayan a perdurar en el tiempo. Nuestro interés era detectar muy bien qué cosas se han hecho por primera vez que no se habían probado antes y se ha, digamos, identificado los beneficios o nos han resultado cómodas o fáciles o interesantes y las hemos integrado de manera que seguirán formando parte de nuestras vidas. Con esto, ¿qué queremos hacer? Poner el foco en las cosas, o sea, alejarnos de especulaciones, poner el foco en hechos, en cosas que ya sabemos que hemos probado, en cosas que ya estamos haciendo y en cosas que ya tenemos la intención de seguir haciendo, teniendo en cuenta que la intención siempre es un terreno delicado, pero queríamos alejarnos de todos estos estudios que seguro que habéis visto un montón, porque todos nos hemos dedicado un poco a intentar entender esta situación tan extraña, pero qué pasará el día de mañana o qué crees que va a ocurrir o un poco estas especulaciones que son muy poco fiables. Y por otro lado, como os comentaba, el enfoque es multisectorial, o sea, hemos intentado cubrir distintos ámbitos de la vida de las personas en distintos sectores. ¿Por qué? Porque al final todo está muy relacionado. Si una persona decide ahorrar, pues lógicamente va a ahorrar en distintos ámbitos de su vida, pero a lo mejor no se priva de su capricho porque le gusta mucho algo, no sé, el queso. Y luego también tenemos este tipo de patrones de comportamiento de consumo que tienden a equilibrarse unos a otros o la decisión de uno hace esperar la decisión del otro. Entonces, por eso queríamos un poquito contemplar las dinámicas entre los distintos ámbitos de nuestra vida. Esto que comenta Rosa era muy relevante en el estudio, el saber las cosas que la población hemos hecho por primera vez. De hecho, el estudio no analiza si esos hábitos nuevos se consolidan teniendo en cuenta la gente que ya lo hacía antes del confinamiento. Hay muchas cosas que algunos de nosotros hacíamos antes, hay otras que el confinamiento, digamos, que nos ha empujado por el propio contexto o por la presión del contexto y muchas veces, en ese hacerlo por primera vez, el miedo o la resistencia a no hacerlo o que teníamos antes de hacerlo, digamos que el contexto ha tenido mucho contexto. Si ese cambio genera un beneficio que es sostenible en el tiempo, probablemente el hábito se consolida. Si el beneficio es igualmente contextual, probablemente no se consolida. Como los medios de comunicación, además, nos han estado bombardeando con un montón de estudios, con un montón de información, además de las consultoras, el mercado y demás, hay cierta... Y si nos ha pasado cuando hemos presentado ese estudio, hay cierta expectativa de determinados patrones o de determinadas cosas que parece que sí hemos hecho mucho y luego el estudio nos dice que lo hemos hecho, pero no tanto, que hay otras cosas. A lo mejor, pues la compra online, la parte... Y empieza ya a hacer un poco de spoilers sobre el propio estudio. La parte de supermercados, pues, teníamos la sensación por los medios y demás que había crecido muchísimo y luego, cuando lo hemos contrastado, pues se ha crecido, si hay gente que ha hecho por primera vez compra online, de supermercados, pero otras categorías fuera de la alimentación, que ha sido mayor incluso y esa proyección de consolidación también parece que es mayor, porque al final hay mucha gente que esa compra de comestible del día a día, le gusta ver el producto, le gusta comprobar, incluso dejarse inspirar en el propio super, o en el mercado, o en la tienda, o donde sea, y cuando ya se levantan las fricciones, lo que quieren es volver a ese centro, volver al hábito anterior. Sin embargo, las compras de otras categorías, pues ahí sí que hay mucha gente que ha descubierto un beneficio. Buscamos un poco el entender cuál es ese equilibrio entre lo que me frenaba antes, que soy capaz de superarlo y el beneficio que me genera. Si he dado el paso y el beneficio se mantiene, el hábito se consolida. Eso es. Entonces, si queréis pasamos a las principales conclusiones y luego entramos en el detalle, pero un poco por tener los titulares, ¿qué hemos ido sintiendo? ¿Qué hemos ido haciendo por primera vez durante este confinamiento? Lo primero que nos ha llamado la atención es que la percepción de nuestro bienestar personal, entendiendo bienestar en sentido amplio, o sea, también salud, también ánimo, ha empeorado. Aquí lo que nos sorprendía es que la percepción más negativa de todos la tienen los más jóvenes. Acordaos que hicimos estos cortes por edad. Este número, en general, la media es del 40%. O sea, significa que el 40% de los entrevistados opinan que su salud o su estado de ánimo, o su bienestar personal en general, está peor que antes. Y en el caso de los jóvenes, más todavía. Este es un número, como le gusta decir a José Carlos, muy grande. Claro. Es que esto lo que iba a comentar. Una de las cosas que más nos ha sorprendido en el estudio son los números, porque al final estamos hablando de cambios de hábito. Cambiar un hábito requiere muchas veces cambiar muchas cosas y los números que solemos obtener son números muy pequeñitos. Un cambio en un patrón de comportamiento de un 10, un 15, un 20% son números muy grandes. Aquí nos hemos encontrado números densos. 40%, 60%, más de 66%. Esa percepción de que empeora el bienestar y el estado de ánimo en un 40% nos parecen números intensos. Es decir, que más allá de que es muy evidente que estar durante los meses de casa genera un impacto muy grande, lo que ha provocado ha sido también un salto muy relevante en esos nuevos hábitos, que muchos de ellos creemos que sí se van a consolidar, incluso de forma indirecta. Es decir, no solamente lo que hemos hecho y somos conscientes, sino algunas cosas que a lo mejor no somos tan conscientes, pero sí que van a influir en nuestra toma de decisiones, en nuestro modelo de relación con personas y con empresas y en la forma en la que entendemos incluso la toma de decisiones. Eso es. Lo segundo que hemos observado es que priorizamos nuestro bienestar emocional al material. En general, veremos más adelante que hemos visto que muchas cosas se valoran más que antes, también algunas materiales, pero los grandes infadores, digamos, las cosas que valoramos más que antes del confinamiento tienen que ver con el tiempo libre, tienen que ver con la salud, con las vacaciones, con todas estas esferas de bienestar emocional. Veremos más adelante como, por ejemplo, el coche y la moto, también por motivos evidentes, ha caído bastante. Pero este valoramos más, el tiempo libre, la salud y las vacaciones, llegaban a cifras, como comentaba José Carlos, de 50%, lo cual es muchísimo. En cuanto a los nuevos hábitos, las cosas que hemos probado por primera vez, el top 3, aunque luego veremos un poquito más de detalle, son las videollamadas. Aquí nos llama la atención que incluso las personas de más de 65 años se han animado con esto. El ejercicio físico en casa y las plataformas de entretenimiento, que es de los distintos ítems que veremos, de los que tienen un dato más alto de consolidación, es decir, los que van a perdurar más cuando acabe el confinamiento. O sea, bueno, cuando pase todo lo que tenga que pasar. Y por otro lado... Insistimos, perdóname, insistimos nuevamente que tanto el videollamada, ejercicio de compraza, consumo de contenidos a través de plataformas, no estamos midiendo el incremento, sino que estamos analizando todas aquellas personas que lo han hecho por primera vez durante el confinamiento. Entonces, incluso luego los meses que veréis de consolidación, tendrán... habrá que sumarle la gente que ya lo venía haciendo, que probablemente haya incrementado también el uso, pero aquí no estamos analizando los incrementos del uso, sino ese pasito, ese... me he atrevido a hacer esta cosa que antes, pues, o no le veía valor o no necesitaba hacerlo o no se me había pasado por la cabeza, como puede ser el ejercicio físico en casa. El hecho de no poder hacer ejercicio fuera, la gente que iba a, a lo mejor, un gimnasio, que salía a correr o lo de fuera, no puedo hacer esa actividad y, pues, muchos empiezan a hacer ejercicio físico en casa. Probablemente, cuando la gente pueda hacerlo fuera nuevamente o ahora que ya se puede hacer fuera nuevamente, ese parámetro se ha reducido. Pero el estudio va sobre todo de lo que hemos hecho por primera vez. Eso es. Y, por último, somos más digitales, pero cuanto más mayores, menos hemos cambiado. ¿Qué significa esto? Que, en general, veremos, este es de los datos más grandes del estudio. Como era de esperar, hemos usado más tablets, móviles, todos los tipos de dispositivos electrónicos. Pero una cosa que nos llama la atención es que la gente mayor son los que menos han cambiado sus hábitos aún habiendo incrementado su uso de dispositivos. Pero sí que es verdad que veremos a lo largo del estudio que el segmento más mayor son los que menos han cambiado en todos los sentidos. Y, por otro lado, en la línea de estudios digitales, hemos comprado online por primera vez. Incluso los más mayores se han estrenado con la compra online y con la compra de otro tipo de bienes, yo qué sé, pues, ropa, cualquier otra cosa, material de deporte, cosas que no sean de supermercado. Y, sin embargo, los que van a seguir comprando son los más jóvenes. De los que lo habían probado más jóvenes son los que tienen más intención de seguir usándolo, porque, como comentaba José Carlos al principio, porque le han visto los beneficios, lo consideran práctico, o cómodo, o les ha gustado, y lo seguirán haciendo. Bueno, en cambio, cuanto más mayores, pues, más ganas teníamos de volver al súper o a las tiendas en general. Aquí también le metimos un poquito que los jóvenes sean todos siempre superdigitales y los mayores nada, sino que vemos que hay, que muchas de estas, de estos nuevos hábitos, muchos jóvenes que también están en esa primera vez que hacen todas estas cosas. También nos ha llamado un poco la atención que, bueno, yo no sé si estamos en una pequeña burbuja alrededor de la tecnología y muchos que, pues, utilizamos las nuevas tecnologías para trabajar o para hacer un montón de cosas. Y damos por hecho que todo el mundo funciona así, pues, al final, ni todo el mundo funciona así, ni todos los jóvenes no son superdigitales, mayores y superanalógicos. ¿Cómo podemos utilizar todos estos resultados o estos nuevos hábitos para mejorar la oferta de negocio? Que era el subtítulo de este webinar. Pues, lo primero que hemos observado, y aquí creo que tiene un impacto muy grande en términos de recursos humanos, pero en general de las empresas, es que un cambio de contexto acelera la transformación del comportamiento más que ninguna otra cosa. Transformación es una palabra que nos encanta usar, por ejemplo, en consultoría y en muchos otros ámbitos. Entonces, esta experiencia ha sido un poquito una cura de humildad porque al final nos damos cuenta que las transformaciones impulsadas por el contexto son mucho más potentes y a veces nos centramos en transformaciones impulsadas por el discurso o por otro tipo de acciones. Lógicamente esas van más lentas. Y esto tiene un impacto directamente, tiene implicaciones internas, por ejemplo, si queremos influir en los comportamientos de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, pero también externas. Por más que quieran las empresas, si hay un marco legal o un marco social en el consumo, eso mueve mucho más que cualquier esfuerzo en otros sentidos que puedan hacer las empresas. Entonces, como jarro de agua fría, entre comillas, como cura de humildad no nos ha venido nada mal. A veces hablamos de transformación digital, de disrupción tecnológica, que son elementos imprescindibles, pero no son elementos que traccionen demasiado, son elementos que dan soporte, pero en realidad lo que tracciona, y yo creo que todos lo hemos visto durante este tiempo, lo que tracciona es ese cambio del contexto. Lógicamente, como comenta Rosa, hacia todos los clientes, hacia el conjunto de clientes, en general, es muy difícil generar esos cambios en el contexto, en el modelo de relación, donde se pueden hacer determinadas cosas, pero sí es cierto que hacia los empleados de las compañías, ese cambio de contexto está muchísimo más en la mano de los responsables de distintas áreas, en el modelo de relación, en el modelo de trabajo, en un montón de condiciones que sí que tienen que ver con ese contexto. La tecnología ayuda, la tecnología es un rollo, es un optimismo, es algo, siendo que ese cambio no se puede producir, pero por sí solo tiene un límite. Todo lo que no cambia la tecnología, que es lo que tienen que crear los usuarios, lo que impusa ese cambio, con una velocidad muchísimo mayor que el discurso de la formación, etcétera, que es ese cambio de contexto. Y hemos visto como en apenas dos meses que hemos generado un impulso al contexto de digitalización que nos hubiera llevado 5 años, 10 años a nivel global. Por otro lado, estamos desarrollando skills de socialización y trabajo en remoto, como veremos más adelante, el hecho de que estemos más acostumbrados a las videollamadas, que hayamos probado los juegos en red y entre algunos segmentos de edad, también tiene un dato bastante curioso de consolidación. Todo esto sienta las bases para el día de mañana que seamos mejores teletrabajadores o para que estemos abiertos a modelos de atención al cliente o de prestación de algún tipo de servicios por otras vías no tan presenciales. Mucha gente ha descubierto que no hace falta ir en persona a los sitios o que se puede trabajar desde casa o que, bueno, en fin, hemos roto ahí unas barreras de nuevo porque el contexto nos ha obligado a ello pero ha habido quien ha probado las mieles de este tipo de socialización y les ha gustado y seguramente lo mantendrán. ahí hemos visto que, por ejemplo, el número de personas o el porcentaje de personas que ha teletrabajado por primera vez durante el coordinamiento es relativamente pequeño en comparación con otros ámbitos del estudio pero sí que es cierto como comentaba que al final a través de cosas como videollamadas juegos en red consumo de contenidos en plataformas estamos desarrollando soft skills de teletrabajo con lo que gente que a día de hoy no ha teletrabajado pero que sí ha desarrollado esos soft skills que en el sector va a resultar teletrabajar le va a resultar una forma absoluta con terceros ahora, por ejemplo, si tú vas a hacerte una lítica de la social para ver los resultados ya no tienes que volver a la consulta sino que es el propio médico el que te llama aquí para contarte los resultados todo hace cuatro meses sonaría algo súper raro sonaría un poco marciano a día de hoy no solo no es un interno sino que lo entendemos todo como algo natural a casi nos cuesta pensar que la marcianaba o nos lleva a pensar que la marcianaba es lo que hacíamos antes de ir al médico estar allí esperando para que el médico coja el papelito del análisis y te digas esto está bien esto está bien esto está bien no tienes que hacer nada o tienes que tomar de esas cosas eso que antes era normal ahora lo vemos como para qué hace falta el médico no se puede resolver simplemente con una llamada con una videoconsulta con otros mecanismos que ya nos los hemos integrado de una forma muy natural en nuestro día a día por otro lado somos más digitales y más analíticos como comentábamos antes utilizamos más pues tanto nuestros dispositivos como la compra online o las llamadas ¿qué significa esto? la digitalización es un catalizador del acceso a la información con lo cual lo que estamos detectando es que la gente se está comportando de un modo más analítico en el sentido de contrastar fuentes ser un poquito más racional a la hora de decidir o hacer un esfuerzo previo más grande que antes esto intuimos que puede extenderse a las personas pero en realidad nuestra pregunta iba más por un tema mucho más ideológico preguntábamos si los participantes habían consultado medios de comunicación noticias en medios de comunicación distintos a sus habituales aquí procurábamos no usar la palabra contrastar porque si dices contrastar enseguida la gente te dice que sí porque es lo que toca aquí preguntábamos si se habían consultado otro tipo de medios de comunicación o de sí, ¿no? de medios entonces lo que nos encontramos es que también con números bastante grandes en general los participantes consultan en otros medios algo tan personal como las noticias si esto nos lo llevamos al terreno a otros terrenos como por ejemplo el consumo significa que seremos seguramente un poquito más conscientes y hagaremos un poquito más de ejercicio de comparación el día que tengamos que contratar no sé una nueva tarifa de la luz o el día que tengamos que cambiar algún hábito de consumo que ya tenemos esto veremos también los datos más adelante con este este padrón más analítico creo que estaba por encima del 30 o del 35% sí le habíamos visto en otros sectores en sector bancal en sector seguros sectores como más tradicionales o con un cliente o con una masa de clientes con un comportamiento más conservador sí habíamos visto que existía y además un conjunto de clientes con un comportamiento más analítico que contrastaba una información a la hora de tomar decisiones o que conocían un poquito más cómo funcionaban los procesos internos de las compañías y ese conocimiento pues le llevaba también a reclamar lo que sabían que le correspondía o cambiaron en cierta medida esas reglas de relación con la compañía ese patrón analítico a nosotros ya estudiamos que no dependía de tanto del sector de banca de seguro de lo que sea sino que era un patrón que venía del mercado de esa digitalización que da acceso a la información y por tanto que hace que el juego con la información nos dé más contraste y cantille en cierta medida las reglas estamos hablando pues a lo mejor de patrones que representan entre el 10 o el 15% de las carteras en esos sectores en general y en este estudio pues ese incremento de ese patrón analítico pues crecería en torno a un 30% por encima de 30% esto no significa que mañana todos estos nuevos analíticos por decirlo de alguna forma vayan a empezar a cambiar todos sus proveedores de servicios sus bancos aseguradores no eso significa simplemente que cuando toque hacer algún cambio ese patrón que probablemente hayan desarrollado de forma no consciente más analítico saldrá a la luz en el momento que toque hacer esa toma de decisión cuando me vence el seguro cuando me cambio una casa o cambio alguna reforma el sistema de calefacción pues probablemente en ese momento ese perfil ese skill más analítico es el que se incorpore en el modelo de toma de decisión eso es y por último prestamos más atención a nuestro bienestar y somos más previsores es decir cuidamos más de nosotros mismos y de nuestras cosas un poco en la línea de este si os acordáis al principio de esta preocupación por nuestro bienestar y también un poco este valorar más los aspectos emocionales si queréis bueno nuestra intención era dedicarle un poquito más de tiempo a estos insights que son las conclusiones iniciales a partir de aquí apretaremos el paso porque ya son más datos más concretos y así llegamos a dejar un huequito para las preguntas y ya volvemos al dato concreto que toque pero yo creo que era importante poner el fondo en estos insights solo un matiz en este último punto de esa visión más orientada a ser más previsores a prestar más atención al bienestar emocional esto evidentemente también aplica a todo el contexto de recursos humanos de personas a nivel compañías muchas veces hablamos de salario emocional muchas veces hablamos de ese modelo de relación entre empresa y empleado no todos los las carreras que basan en incremento de masa salarial porque sí sino que van incrementando también estos aspectos emocionales este estudio lo que nos dice es que esta parte más emocional más de bienestar emocional que se puede traducir salario emocional en ese modelo de relación va a tener mucho más peso en esas tomas decisiones esas tomas de decisiones y no son por las compañías con lo cual aquí vuelve a haber otra palanca muy potente a la que a partir de ahora o después de este contexto creemos que todos vamos a ser mucho más exigentes José Carlos discúlpame un momentito si te oye a veces un poco entrecortado quizás sería mejor que quitaras la cámara vale me parece a ver si así perfecto gracias vale pues entramos entonces un poco en los resultados aquí simplemente por recordar los grupos con los que los grupos de edad con los que hemos ido trabajando pues los más jóvenes entre 18 y 35 que si vemos la composición de cada uno de ellos pues no se corresponden con un tipo de familia puro pero si podemos ver algunas pinceladas de estas mayorías la mayoría de los jóvenes viven con sus padres la mayoría de la gente entre 35 y 54 viven con su pareja hijos la mayor parte de los mayores viven con su pareja un poco por sin decir que hay aplastantes mayorías sí que vemos un dato bastante representativo ¿qué utilizamos o consumimos más? pues como comentábamos sobre todo dispositivos como la tablet o el móvil casi un 60% lo utilizan más que antes el resto de datos bueno también destacábamos las noticias en otros medios aparte de los habituales es el apellido que le falta a la tabla también es un 36% lo cual es bastante bastante alto en cambio pues otras cosas apenas han cambiado el consumo de productos de farmacia o la calefacción y ha hecho bastante fresquete este confinamiento parece mentira pero más o menos se ha mantenido igual que antes esto si queréis lo pasamos rápido como comentábamos el bienestar personal es de las distintas cosas lo que peor se valora respecto al periodo anterior al confinamiento un 41% es un número muy alto en cambio por ejemplo el estado de la casa pues bueno veremos más adelante que muchos nos hemos dedicado a limpieza profunda entonces está mejor que antes casi un 40% también considera que está mejor que antes pero las tareas del hogar y la convivencia familiar la verdad es que se han mantenido bastante parecido a los periodos de antes del confinamiento lo cual no es necesariamente bueno significa que se mantienen las dinámicas bueno también vemos que mejora algunos de los parámetros de reparto de tareas del hogar o de convivencia familiar pues pese a estar 24 horas en el mismo espacio pues hemos aprendido también a convivir y a repartir un poquito mejor un 17% no es un número pequeño un 21% no es un número pequeño hemos aprendido a repartir mejor las tareas y a mejorar también la convivencia eso es en cuanto a estos nuevos hábitos que hemos ido mencionando solo por entender un poco como ha sido el ejercicio los hemos agrupado en estas familias los que tienen que ver con las relaciones sociales y ocio los que tienen que ver con el bienestar con trabajo y tareas y con las compras online para cada uno de ellos veréis que hay una bolita gris con un porcentaje esta es la tasa de consolidación del nuevo hábito lo significa se traduce al final ese después de una serie de cálculos combinando varias preguntas se traduce por ejemplo si viéramos un 25% significa que el 25% de la población general no solo de los que han hecho eso por primera vez sino de toda la muestra se prevé que adoptará ese nuevo hábito a largo plazo con lo cual si tuviéramos no sé un 40% de personas que ya teletrabajan con normalidad perdón 40 era muy alto ¿cuánto teníamos que teletrabajaban con normalidad José Carlos? 10 yo creo que el 30 en torno al 30% de los trabajos son teletrabajables el otro 70 no y creo que sí que está en torno al 10 a 11 lo que existía antes del COVID-19 exacto pues supongamos que el 10% de la gente ya teletrabaja normalmente esa gente no va a contestar a la pregunta de teletrabajado por primera vez porque ya lo tienen integrado pero este 25% que en el caso de teletrabajo veremos que es bastante más bajito significa que se añade a ese 10% o sea sería un poco esa es la lógica de la bolita gris creo que se entenderá mejor cuando veamos casos concretos por ejemplo relaciones sociales y ocio pues hemos visto que un 66% que es una barbaridad de los encuestados por primera vez han usado videollamadas si vemos por segmentos de edad es muy llamativo ese 13% de gente mayor de 65 de 64 que se ha animado a hacer videollamadas de esos un 44% tienen claro que seguirán haciéndolo y después de nuestro cálculo sobre la tasa de consolidación sobre la consolidación del nuevo hábito resulta que un 23% de la población general va a seguir haciendo videollamadas con lo cual es un número bastante bastante alto de igual modo sí perdona aquí también llama la atención no solo que el 13% de los mayores de 64 hayan hecho videollamadas por primera vez sino que el 26% de los entre 18 y 34 también las hayan hecho por primera vez es decir que ya no era que hay un porcentaje muy alto que antes del periodo de confinamiento no hacía videollamadas son cosas también que muchas veces damos por hecho en los científicos de lectura entre el 15% de los jóvenes que por primera vez fuera en red que se supone que es el arquetipo por edad que más pegado debería estar a esa actividad de juegos en red y al final pues como muchísimo menos de la mitad son los que lo hacían antes y no siendo así hay un montón de gente que por primera vez en ese tramo de edad se ha animado a hacer este tipo de actividades nuevas de juegos en red de consumo de contenidos en plataformas o de videollamadas es un poco lo que anticipábamos al principio que ni los tan mayores son tan poco digitales ni los más jóvenes son súper digitales no hay que dar por hecho ni mucho menos que esto es así y vemos números también muy 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 relevantes eso es en cuanto a las plataformas de contenidos vemos que es de las de los nuevos hábitos que tienen una mayor consolidación un 25% es un número muy alto los juegos en red en cambio cae bastante el dato general sin embargo veremos luego hay un pequeño zoom por edades que entre los jóvenes hay bastante intención de seguir jugando en red al final esto como comentábamos no deja de ser un hábito nuevo que sienta las bases para este tipo de relaciones en remoto para pues que puede servir para la prestación de servicios el día de mañana para reforzar el teletrabajo en fin en cuanto a los nuevos hábitos de bienestar pues vemos que el 61% de la gente ha hecho ejercicio en casa lo cual está muy bien sin embargo la consolidación del nuevo hábito cae al 17% aún así es un dato que no está nada mal cerca del 20% pero significa que en el fondo mucha gente que ha empezado a hacer ejercicio en casa tenía muchas ganas de hacer ejercicio fuera de casa y de hecho lo hemos visto ya en la desescalada como todo el mundo salía a correr a tropel incluso los que nunca habían corrido otros datos pues por ejemplo la cocina elaborada también esto ha salido mucho en los medios de comunicación que nos hemos liado todos a practicar la repostería y actividades artísticas de todo tipo que si vemos se concentran también en los segmentos de edad que tienen hijos con lo cual también es bastante lógico pero bueno no deja de ser llamativo que más de un 10% de la gente que ha probado las manualidades le han gustado y por lo menos tiene la intención de seguir practicándolas en cuanto al teletrabajo tenemos este 23% que al principio nos chocó un poco porque claro como consultores tendemos a pensar que todo el mundo teletrabaja pero como comentaba José Carlos y seguro que son cifras que vosotros trabajáis muchísimo más no todos los trabajos son teletrabajables incluso el 70% no lo son con lo cual un 23% de las personas de golpe y porrazo se han visto obligadas a teletrabajar ¿qué pasa? que esa obligación combinada con todas estas cosas que hemos visto en la tele los problemas de conciliación un poco la combinación de varias personas teletrabajando en el mismo espacio pues el dato de consolidación es muy bajito solo un 3% quiere seguir teletrabajando y eso es de los datos más representativos y más sorprendentes que hemos observado en este estudio Había muchas de esta consolidación que hablaban de solo si me obligan o marcos muy de muy de relación con la empresa de nuevos modelos de trabajo pero igual que hemos sido capaces de mejorar un poco los temas de convivencia el teletrabajo que por esas datos también que nos da parece 23% probablemente haya alcanzado el 100% con los que ya venían teletrabajando los empleos que se pueden adaptar a este formato pero el dato de consolidación es el más bajo de todos y el seguro que no o la gente que no le ha gustado la experiencia también es muy relevante con lo que volvemos un poco al mismo criterio que antes de lo que modifica los patrones de comportamiento es ese cambio de las condiciones del contexto en el caso del teletrabajo lo que decía Rosa ha sido como muy abrupto muy de golpe muy de repente tengo los medios o tengo la mitad de los medios o no tengo una silla buena o no tengo la posibilidad de separar espacios o mi ámbito doméstico mi contexto doméstico no me facilita esta actividad del teletrabajo estos elementos vuelven a ser muy en ese ámbito de la relación de recursos humanos de la relación empresa trabajador y hay que entenderlos en ese contexto en esta condición sí que hay mucha gente que le ha gustado la experiencia del teletrabajo pero hay tanta o más que no se ha sentido cómodo en esa experiencia el seguir trabajando si queremos consolidar ese hábito del teletrabajo en mejorar esas condiciones del contexto lo que acabe modificando la aguja y haciendo que la balanza se incline te perdimos que la balanza se incline entiendo y vas a acabar de hecho si vemos el 36% de seguro que no es un número muy alto en comparación con los demás el 36% de la muestra seguro que no quiere volver a teletrabajar ese 36% es respecto al 23% luego tenemos el dato de limpieza profunda del hogar que bueno evidentemente las circunstancias las noticias todo este bombardeo mediático pues también lo ha reforzado mucho aquí sí que le ponemos un asterisco al 40% de gente que cree que va a seguir limpiando a ese nivel nos encantaría que fuera así a las autoridades sanitarias también seguramente pero bueno es lo que llamamos el sesgo de deshabilidad social reforzado un poco por el contexto y por último pues el 16% han apoyado a tareas en tareas escolares a sus hijos como vemos por la barrita en la que más se concentran son ese tramo de edad que tiene hijos y que vive con ellos que conviven familia y curiosamente el 83% que es un número muy alto tiene intención de seguir haciéndolo con lo cual es bastante llamativo que dentro de estos problemas de conciliación dentro de estos problemas de teletrabajar en casa coordinarse con las clases online y tal mucha gente ha descubierto un poco lo que es la convivencia familiar distinta como la conocía antes y quieren seguir manteniéndolo con lo cual es bastante interesante luego veremos la realidad donde nos acaba llevando pero sí que seguro que todos conocemos casos de gente que se ha reencontrado con sus familiares y convivientes y lo ha disfrutado bastante o sea que no todo son noticias de estrés aunque el teletrabajo el dato del 36% del teletrabajo puede parecer que sí en cuanto a las compras online que es el último bloquecito que teníamos como comentábamos la mayoría del 17% se ha atrevido a comprar online en supermercados lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que era la única excusa que teníamos para salir de casa muchos de nosotros sin embargo la consolidación es bastante bajita tenemos ganas como comentaba José Carlos al principio de volver al supermercado teníamos ganas de comprar las cosas en persona de ver un poco nuestros productos frescos o de disfrutar de la experiencia de no saber muy bien qué necesitas y descubrirlo entre pasillos y lineales sin embargo el 28% que es casi el 30% es un número nada desdeñable de la muestra ha probado otro tipo de compras online y curiosamente como veremos en los cortes por edad la mayor parte de los jóvenes quieren seguir comprando online en cambio entre los mayores bueno pues no deja de ser llamativo que el 5% se hayan estrenado también en este tipo de hábitos pero no tienen tanta intención de mantenerla y aquí igualmente vuelve a llamar la atención ese 33% de jóvenes que ha esperado a la presión del confinamiento para hacer oportunidades con personas eso es entonces qué pasará después un poco cómo ha impactado esto en nuestras actitudes pues como adelantábamos al principio valoramos más que antes en números superiores al 50% nuestra salud nuestras vacaciones y nuestro tiempo libre o sea las cosas que tienen que ver con nuestro bienestar emocional sin embargo también valoramos mucho más que antes un 49% nuestro trabajo todas las noticias seguramente sobre los ERTE sobre el impacto económico que ha tenido esta crisis sobre el que va a tener también ha reforzado bastante nuestro apego o la manera en la que valoramos nuestro trabajo sin embargo otras cosas como comentábamos el coche o la moto pues están bastante lejos de ese crecimiento vamos de esas cifras de hecho los valoramos igual también hay que tener en cuenta que el coche o la moto lo hemos tenido casi más de 50 días aparcado algunos y no y no se ha podido no ha habido mucho contacto entendemos que esto crecerá este 15% crecerá en cuando cuando la gente vaya volviendo poquito a poco más y más a la normalidad y los espacios de transporte público pues se perciban de hecho ya se están percibiendo como espacios más expuestos y sin embargo el coche privado y la moto seguramente se valorarán como espacios seguros y más higiénicos y seguramente ese 15% crecerá bastante aquí llama la atención que un contexto de crisis sanitaria como nunca habíamos conocido y crisis económica con impacto en trabajo como parece ser que nunca tampoco habremos conocido o habíamos conocido esa valoración de vacaciones y tiempo libre en los mismos parámetros de salud y trabajo nos llama muchísimo la atención es decir la salud y el trabajo es una preocupación pero no lo es menos el tiempo libre es como si este contexto nos hubiera hecho redescubrir el tiempo libre y la importancia de tiempo libre de vacaciones de ocio y de las relaciones más sociales familiares y de nosotros también bastante eso es y después preguntábamos ¿qué es lo primero que vas a hacer o cuál es la primera medida que tomarás cuando acabe todo esto? nos llamaba la atención que un porcentaje muy alto un 55% consideraba que no iba a cambiar nada aquí sobre todo se concentra la gente mayor pero si nos fijamos el segundo bloque son cambios que tienen que ver con la salud y el bienestar un 30% de la muestra tenía intención de cambiar algo que tuviera que ver con su salud y bienestar que no deja de ser un número bastante alto en cambio los aspectos más económicos como el ahorro el consumo energético cambios que tengan que ver con el plan de internet pues son datos bastante bajitos aquí solo mencionar que obligábamos a elegir solo podían elegir una con lo cual seguramente alguien combinaría pero queríamos poner el foco en un poco qué es lo más importante o lo que tienes claro que va a cambiar cuando pase esta situación entonces el zoom por edades si como son menos 10 lo pasamos un poco por encima pero pues un poco lo que comentábamos los jóvenes son los que más están apretando el cinturón también son los más analíticos y destacan por la percepción más negativa de su bienestar personal en cambio las familias de 35 a 54 si es verdad que son más analíticos son los que más se han digitalizado y también destacan en cuanto a la intención de seguir usando estas plataformas de contenido las familias un poco más mayores pues sus cambios sus hábitos se han visto menos alterados se han mantenido bastante más estables sí que es verdad que se han vuelto más digitales pero son los que más valoran su casa respecto a antes del confinamiento y aquí vemos que las plataformas de contenidos ya no son una prioridad pero sí que destacan por ejemplo las videollamadas o otro tipo de autocuidados como la limpieza o la cocina elaborada y por último la gente mayor como comentábamos son los que menos están dispuestos a alterar su normalidad los que menos van a cambiar después de todo esta experiencia que hemos vivido sin embargo tienen tienen intención de seguir practicando ejercicio físico en el hogar y tienen intención de seguir usando videollamadas le han cogido el gusto y de hecho han visto cómo pueden ser más digitales y como comentaba José Carlos ni son tan poco digitales como pensábamos ni los jóvenes son tan digitales como pensábamos entonces los tres titulares con los que nos quedamos son este desarrollo de skills de socialización y trabajo en remoto sobre todo en los más jóvenes que puede servir tanto para orientados al teletrabajo como nuevos modelos de atención o servicios nos hemos vuelto más digitales y más analíticos y esto viene reforzado por otros proyectos otros estudios que hemos hecho en distintos sectores y estamos más centrados en nuestro bienestar y en cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras cosas ponemos mucho más en valor nuestra salud y con esto bueno la última que tenemos es un pequeño ranking de los hábitos que más se van a consolidar teniendo en cuenta esta salvedad que comentábamos de la limpieza profunda del hogar pero como vemos el gran triunfador son las plataformas de contenidos seguís de las videollamadas y luego ya un poquito por detrás tenemos la cocina el ejercicio físico y las compras online y así entonces nos da tiempo a algunas preguntas ¿verdad Maite? Sí sí tenemos tenemos tiempo para algunas preguntas lo primero gracias a ambos por la descripción tan detallada del estudio que la verdad es que resulta súper interesante pues eso para ver cómo vamos a proceder a partir de ahora muchos de nosotros que hemos interiorizado y es verdad todas esas cosas desde las más peregrinas digamoslo así como decías tú tenemos la casa súper limpia hasta otra pues de mucho más de mucho más calado hay una pregunta más relacionada con cómo estos nuevos hábitos van a condicionar la propuesta de valor al empleado de las compañías ¿habéis profundizado un poquito más? nos preguntan en el estudio para saber hacia dónde va a ir esta parte José Carlos yo como quieras en realidad el estudio estaba muy centrado en ciudadanía en general la perspectiva que le he dado es más de consumidor de comportamiento global pero sí sacamos algunos insights como os he ido comentando a lo largo de la presentación como temas de pues ese modelo de relación que tenga en cuenta espacios más emocionales que a lo mejor antes el trabajador no los valoraba tanto o las compañías los utilizaban como determinados mecanismos cuando las promociones económicas o la parte económica tenía digamos costos o límites empezaban a trabajar en algunos ámbitos ahora lo que creemos que puede pasar es que ya no sea como esa parte emocional ya no sea como el hermano pequeño de la parte que tiene la lógicamente tiene mucho mucho peso sin ninguna duda mucho más a las puertas de una crisis económica que veremos cuando salimos pero que esas propuestas de valor probablemente la gente lo que va a buscar es mayor capacidad para integrar su vida personal y su vida laboral mucha gente que sí le ha gustado toda la parte del teletrabajo que al final da en gran medida esa flexibilidad y esa capacidad de hacer convivir esa parte personal y laboral el sentir que el contexto compañía se preocupa de los trabajadores y se preocupa no solamente desde una perspectiva de riesgo laboral o desde una perspectiva tradicional sino ese pasito más ese acercamiento más incluso creemos que determinados determinados trámites determinados procedimientos también se pueden facilitar se pueden hacer algunas cosas que tienen a día de hoy a lo mejor cierta carga administrativa automatizar mucho más quitarle menos peso en el modelo de relación y vincularlo hacia esos aspectos más emocionales por ahí es por donde nosotros entendemos nos preguntan también que a partir de los datos de este estudio ¿qué hoja de ruta podríais proponer para que las empresas comenzaran a trabajar en consecuencia? Bueno no sé el segundo paso inmediato sería repetir el estudio no tanto repetir sino sabiendo a la luz de los resultados encontrar los dos o tres aspectos donde queremos poner el foco y ver si realmente se han consolidado como esperábamos esos datos porque no dejamos de recordar que se trata de un estudio realizado en las ocho semanas de confinamiento o sea en la semana ocho entonces nos encantaría saber si estas cosas si estos distintos datos de consolidación se han consolidado efectivamente o si habría matices aquí solo por dar una pincelada hemos hecho un estudio más recientemente centrado en temas de salud y de relación con los seguros y sí que vemos que los temas de teletrabajo los temas de perdón los temas de telemedicina teleatención teleconsulta están están bastante más asentados de lo que esperábamos incluso entre perfiles muy mayores porque lo reconocen como una medida de seguridad y además de la comodidad de no me tengo que desplazar y encima no me expongo con lo cual por el guiño que nos puede dar este segundo estudio sí que intuimos que muchas cosas se van a consolidar a partir de ahí la hoja de ruta pues tendría que ver efectivamente con confirmar y seguramente con poner el foco en ese 3% 4% de gente que quiere seguir teletrabajando y entender el resto porque no que ha pasado para que la gente no quiera seguir teletrabajando que problemas se pueden atajar todos hemos visto en prensa el tema de la conciliación pero quizá el siguiente pasito sería ahondar en esos aspectos y que se puede solucionar de ellos ahí además de la parte más analítica de estudio el enfoque que nosotros le damos a todo ese tipo de proyectos está relacionado con el diseño etnográfico es decir no solamente con la observación en el lugar donde suceden las cosas sino con el diseño hacer pues pequeños pilotos o pequeños snagging en contexto donde suceden las cosas para poder habilitar esa palanca cambiar el contexto del modelo de relación entonces nuestro enfoque o nuestros siguientes pasos no serían tanto intentar cambiar los procedimientos o intentar hacer un acercamiento de una forma digamos más tradicional más al uso sino intentar entender muy bien ese contexto y cómo podemos modificar el contexto cómo las compañías pueden modificar los contextos y eso tiene que ver mucho con entender muy bien a los trabajadores hacer arquetipos por patrones de comportamientos y esos comportamientos tienen que ver más con una preferencia de un modelo de relación de un canal de una operativa o no de teletrabajo si el equilibrio entre el teletrabajo y hablo de teletrabajo por poner un ejemplo pero sería aplicable a muchas más cosas si ese mix de trabajo presencial y remoto funciona para unos en un 80-20 y para otros en un 20-80 toda esa parte el poder empezar trabajando con pilotos analizando cómo pequeñas acciones pueden tener un impacto muy grande en el contexto y a partir de eso definir políticas de adopción o modelos de adopción para ir extendiendo esos nuevos modelos hacia el resto de los empleados pero serían como esas dos patitas primero entender muy bien a los empleados entender cómo son esas patrullas de comportamiento y luego hacer intervenciones que tengan que ver más con el contexto analizar medir cómo ese cambio en el contexto impacta en el nuevo modelo de relación y a partir de ahí extenderlo al resto de trabajadores Estupendo pues muchísimas gracias a los dos ya son las diez y dos minutos y yo solo quisiera acabar con una última reflexión de igual manera que este contexto extraño ha cambiado los hábitos de las personas este cambio en los hábitos de las personas va a condicionar mucho también los hábitos de las organizaciones hasta el punto incluso de que lo estamos viendo últimamente pues hay un impacto reputacional importantísimo en la medida en que la población no solo los trabajadores sino la sociedad vea que las organizaciones no toman las respuestas adecuadas a ese contexto y lo estamos viendo pues en retiradas por ejemplo de impactos publicitarios o incluso invitaciones a no consumir determinados productos de determinadas marcas estamos en un mundo que de verdad pues ha dado la vuelta estudios como el vuestro nos ayudan a entenderlo más la verdad y hay que seguir tirando tirando del hilo para seguir adaptándonos muchas gracias a los dos por vuestra presentación muy interesante y nada seguid cuidándoos a partir de ahora que no hay que bajar la guardia igualmente muchas gracias a todos los que nos han seguido que ya estamos todos un poquito cansados y deseando tomarnos unos días de descanso ya queda menos muchas gracias muchas gracias hasta otro día